Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, estamos haciendo 100 showrooms, esta vez en el stand de Tamet Giro, con Daniel. Hola, ¿bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarnos a conocer tu stand y las novedades para esta última versión. Cuéntame un poco las novedades. Mira, nosotros estamos enfocados en lo que son hogares inteligentes. Hogares inteligentes, desde el punto de vista ya común, del día a día, lo que permita hacernos la vida más fácil. Ahora tenemos un ejemplo... Partamos con la demostración al tiro para todas las personas que nos están viendo. Una cosa muy puntual que tenemos es el KeyFop, que es un control remoto, que podemos configurar diferentes escenas que pueden manipular diferentes acciones a través de un clic de cada uno de los botones. En este caso lo tenemos configurado a esta fuente, que con un clic del botón cuadrado, la fuente enciende y permite el paso de corriente encendiendo la fuente y haciendo que funcione correctamente. Una de las ventajas que tiene el sistema Fibro son nuestros sensores. En este caso es el sensor de inundación. Esto es muy interesante, porque vemos que ya la fuente está funcionando y ahora con este aparato va a ocurrir algo inesperado. Inesperado, porque este es un sensor de inundación que lo utilizamos para prevenir rupturas de algún lavamanos, de algún lugar donde haya corriente de agua. En este caso está configurado para al detectar agua, cortar el paso de corriente hacia la fuente y de este modo apagarla. Ahí lo puso Daniel e inmediatamente se corta la... Inmediatamente corta la corriente, que está configurado de esa forma. Podemos también configurar los electroválvulas... Solamente con este aparatito. Solamente con ese aparatito, que al estar conectado e integrado a nuestro cerebro, que es el home center, ahí le podemos dar cualquier cantidad de indicaciones al momento de detectar contacto con el agua. Esto está buenísimo, por ejemplo, pensando ahora que se vienen las vacaciones de invierno, a veces las familias salen a la playa y dejan la casa sola. Con estos aparatos podemos prevenir una inundación. Una inundación, totalmente, porque al detectar contacto con el agua lo podemos activar a la electroválvula que permite el paso de agua al lavaplato. Y ya no hay un bote de agua, automáticamente cierra. Incluso podemos colocar una electroválvula en el paso general de agua a la casa y cortar todo el paso directo de agua a la casa. Daniel, otra cosa que me comentabas era el tema de un botón, este botón que vamos a mostrar aquí a cámara, que permite apagar la luz. ¿Cómo era? Cuéntanos. Fíjate, no funciona solo para las luces, funciona para cualquier tipo de dispositivo que quisiéramos integrar al sistema. En este caso lo tenemos configurado las luces RGB, que son estas luces que están allá abajo, que se ve la bola y acá arriba de los pilares. Manteniendo presionado el botón, que es una de las acciones, apaga las luces. Con un clic las encendemos y se mantienen en un color específico de este tipo de luces. Y con dos clics las hacemos cambiar de color. Y ahí van cambiando de color, allá se puso roja, esta entró un poco más azul que estaba morada. Uno de los usos más comunes que yo le veo de día a día es que te levantas en la mañana, lo presionas una vez, que lo tienes configurado para que encienda el herridor de agua. Y mientras entras al baño a cepillarte, cuando sales del baño ya tienes el agua caliente, no tienes que esperar los 5 o 10 minutos que tardan el día a día. Ya salieron y ya está listo. Una tostadora, cualquier equipo electrónico que puedas utilizar, lo puedes integrar con este tipo de dispositivos. Daniel, te parece que nos corramos al otro sector, donde hay otra novedad que tiene que ver con esta puerta. Correcto. En esta puerta tenemos configurado un sensor de puerta-ventana, que es este que está acá arriba. Eso lo podemos utilizar para alarmas, para activar dispositivos, a la hora de llegar a tu casa abres la puerta y inmediatamente se encienden las luces. Perfecto. Acá tenemos un ejemplo que es al cerrar la puerta, la luz que tenemos acá arriba se apaga automáticamente. ¿Todo esto automático? Automático. Perfecto. Eso configurando las escenas, que es lo que te permite realmente hacer tu hogar inteligente. Las escenas son ese tipo de acciones que llevan acción y reacción de todas las cosas que tú quieras configurar. Ahora, una cosa interesante que tenemos es que acá en la aplicación móvil, al abrir la puerta configuramos, de que inmediatamente nos dé un aviso y activa una cámara que tenemos. Ahí, inmediatamente. Inmediatamente. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, por seguridad, abrieron, forzaron la puerta de tu casa, te llega la notificación a tu teléfono, a tu iPad, si estás conectado al computador, y tomas una foto de la persona que lo está intentando abrir, inmediato. De inmediato. Sí. Daniel, ¿te parece que para finalizar esta transmisión en vivo, que estábamos transmitiendo en vivo por nuestro fanpage de 100 showrooms para que nos sigan, mostrémosle este kit para iniciarnos? Vamos a ponerlo por acá. Sí. Para iniciar, lo voy a tomar aquí también uno. Este es el starter kit, que es como el kit básico de utilización. Super. Que incluye un sensor de inundación, un sensor de movimiento, el wall plug, que es lo que permite el control de los electrodomésticos, y el sensor de puerta de ventana, además de un sensor de humo, que tiene el sistema de alarma, tanto sonora como a través de la aplicación, y el home center, que es nuestro cerebro, donde se integran todos los equipos. Claro, este kit, la idea es que el usuario lo pruebe, y ya una vez que con esto se enamore, termine de domotizar su casa de una manera que se sienta cómodo, a gusto, porque puede manejar seguridad, luces, cortinas eléctricas, cortinas eléctricas, sin ningún problema, todo desde la facilidad de una aplicación en tu móvil. Perfecto. Y entonces, para todas las personas que se motivaron y quieren venir a conocer todos estos productos, los invitamos para que vengan a Cien Chocos, hoy día hasta las 7 de la tarde, y mañana desde las 11 hasta las 7, para que vengan aquí a Janet Fibaro. Daniel les va a poder explicar y mostrar todas las novedades tecnológicas que hay aquí para Cien Chocos. Nos vemos. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.